¿Qué es la transformación digital? ¿Cómo han cambiado de rumbo? Otras han encontrado nichos de mercado, otros nuevos modelos de negocio. Y bueno, es cierto que aunque esto nos abruma, a veces necesitamos un poco de ayuda para abordar este proceso de transformación digital. Y sobre todo hacerlo poco a poco y muy orientado a las necesidades que tenemos, sobre todo los emprendedores y las pequeñas empresas. Y para eso hemos creado estas cuatro rutas formativas con estos webinars que celebraremos todos los miércoles a las 4 de la tarde y a los que os damos la bienvenida. Hoy es el primero que celebramos. Vamos a comenzar con esta primera ruta de transformación digital, sobre cómo abordar la nuestra empresa, cómo hacer esa hoja de ruta, ir paso a paso. Saber lo que de verdad nos viene bien a nuestro negocio y lo que a lo mejor a otro le puede ir genial, pero a nosotros no nos hace falta. Y yo creo que eso es un tema muy interesante. Vamos a dar comienzo hoy día 1 de julio y seguiremos hasta el 15 de julio con esta ruta. Después daremos paso a la ruta 2, donde vamos a poner al cliente en el centro de nuestro negocio. Es algo que hemos aprendido en estos tiempos, donde el cliente manda y donde al final tenemos que contactar con él. Existen nuevas fórmulas, existen muchas posibilidades que además nos ayudan muchísimo a orientar nuestros productos y nuestros servicios. Esa ruta tendrá lugar del 16 de septiembre al 21 de octubre y espero que os inscribáis también, si os parece interesante. Después daríamos paso a la ruta 3, donde vamos a hablar más de la infraestructura, de qué nos hace falta para poner en marcha todo esto de la transformación digital. Será del 28 de octubre al 11 de noviembre. Y para finalizar, pues con la ruta 4, ya entraremos más en la parte de operativa y la parte de gestión interna. Incluso hablaremos de productividad. Y bueno, esta ruta será a partir del 18 de noviembre hasta el 9 de diciembre. Y por supuesto, estáis todos invitados. Y como hemos dicho, pues esto de la transformación digital no es fácil y queremos que con estos webinars que van a impartir expertos en transformación digital, os sintáis acompañados. Voy a dar paso a Francisco Cousinou, que es el responsable de los servicios a emprendedores de Andalucía Emprende. Porque esta iniciativa conjunta de la Consejería de Economía y la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, lo que pretende es ofreceros esta serie de rutas formativas con webinar, pero además os vamos a ofrecer una tutorización personalizada que ahora Francisco va a pasar a explicar. Adelante, Francisco. Gracias. Muchas gracias, Olga. Bueno, pues desde Andalucía Emprende nos hemos unido a la Consejería de Economía precisamente para apoyar la digitalización de las empresas. Andalucía Emprende precisamente se dedica a eso, a todo lo que tiene que ver con emprendimiento, con apoyar a las empresas y creemos que en estos tiempos, más que nunca, se hace imprescindible la parte de la digitalización, que ya no es una ventaja competitiva, sino que realmente es una barrera de entrada a cualquier mercado. Ya cualquiera que no esté en esta era digitalizada, entendemos que será una barrera de entrada para poder acceder a un mercado. Bueno, lo que hemos decidido, hemos puesto en marcha un sistema de tutorización para que una vez que termine la ruta, un técnico especialista pueda realmente haceros un acompañamiento para la implantación de esa temática concreta que ha dicho Olga en cada una de las rutas. Con lo cual, una vez que termine la ruta, podréis hacer ese acompañamiento con un técnico especializado. Lo vamos a hacer a través de la página web de Somos Emprende Network, es somosemprende.andalucíaemprende.es. Ahora por el chat os pasaré el enlace. Una vez que os registréis, os mandaré el enlace a la página concreta de la solicitud, rellenáis un cuestionario, nos lo enviáis y nosotros lo iremos recibiendo. Nosotros hemos determinado, precisamente por mantener la calidad del servicio, que vamos a hacer 50 empresas a las que vamos a tutorizar. Con lo cual, las 50 primeras solicitudes serán las primeras que reciban esa tutoría de las empresas que hagan todo el itinerario de la ruta. La idea es que hagan, tutorizar 50 empresas en todo el recorrido de las cuatro rutas. Pero, si alguna empresa no pasa de una ruta a otra, será sustituida por el siguiente en la solicitud. Con lo cual, siempre en todas las rutas mantendremos 50 empresas y haremos un seguimiento una vez terminadas las cuatro rutas. Con lo cual, ahora os paso los enlaces en el canal de YouTube para que primero os registréis en Somos Emprende Network. Después podéis solicitar acceso al formulario y, una vez que entréis, nosotros ya os pondremos en contacto con ese técnico especializado que, una vez termine cada ruta, podrá seguir con vosotros la implantación de este recorrido. Muchas gracias. Esperemos que sea de gran utilidad el curso y las rutas. Pues, muchísimas gracias, Francisco. La verdad es que, bueno, el servicio que ponemos en marcha es para ayudaros en este proceso de transformación digital. Y, bueno, como bien ha comentado, no solo tendremos a los expertos, sino que también, bueno, pues podremos contar con este servicio de tutorización que, como bien ha dicho Francisco, va a ser para las 50 primeras empresas que se inscriban y lo soliciten. Por eso os animo a que, cuando terminéis la ruta, os vamos a poner, como ha dicho mi compañero, os vamos a poner aquí por el chat el enlace para que os podáis inscribir. Y consideramos que, bueno, que puede ser interesante, sobre todo, que no hagáis este proceso de transformación digital solos, que lo habéis acompañado. Y yo no le quiero robar más tiempo a María, que es la experta en el tema y con quien vamos a pasar seguro una buena tarde y vamos a aprender muchísimo. Ahora voy a dar paso a María Santana Ramos. Ella es experta en desarrollo empresarial y negocio digital. Y, bueno, lleva diez años, tiene más de diez años de experiencia en consultoría para la resiliencia de pequeñas empresas y de emprendedores, ¿no? Porque consideramos que es bastante importante, ¿no? Acercarnos realmente a la realidad que vivís, a vuestras necesidades y que realmente este proceso de transformación digital esté muy bien orientado a lo que de verdad necesitáis, ¿no? Es algo, yo creo, que María se ha esforzado mucho en que la presentación sea de vuestro grado, que sea orientada a vuestras necesidades. Y como ya hemos comentado, bueno, contáis después un poco con el asesoramiento de Andalucía Emprende, que seguro que os va a ayudar a culminar este proceso de transformación con mucho éxito. Pues María, adelante y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por la presentación y realmente pues espero que sí, que este curso pues os sea de interés a todos. Y es cierto que siempre, desde el inicio de mi carrera, he intentado siempre que todos mis conocimientos vayan centrados en la pequeña empresa, en la pyme, en la micropyme, porque bueno, grandes Coca-Colas, grandes empresas, ¿no? Siempre utilizan palabras muy grandes y cosas muy grandes. Y desde el comienzo yo veía que luego, bueno, los que estamos un poquito más abajo necesitamos un entorno que podamos entender, que podamos aplicar, lejos de esas grandes macroeconomías, ¿no? que a veces nos quedan así un poco lejos. Así que mi idea es esa transformación digital, esas dos palabras que suenan así un poco lejanas, traerlas a la Tierra y que os sirva. Así que vamos a empezar. Bien. Un segundito. Espero que estéis viendo todos ya la pantalla. Bien. Este webinar, si no lo veis, comentadlo por el chat y rápidamente le ponemos solución. Bien. Este webinar es Comienza la transformación digital de tu negocio. Efectivamente, como os acabo de contar, mi intención con este pequeño adelanto es que sepamos cómo implementar eso que suena así como tan difuso en nuestras empresas, sea cual sea nuestro negocio o cual sea nuestro sector, sin ningún tipo de problemas. Vale. Los objetivos, que son generales para todo el proceso, serían aprender a transformar digitalmente nuestra empresa, qué necesita nuestra empresa para lograr ese objetivo, así que a priori parece tan grande, qué herramientas, qué competencias, y bueno, una de las cosas más importantes, todas esas ideas que podemos tener, cómo las llevamos a cabo, cuál es nuestra hoja de ruta para hacer lo posible. Vale. Este webinar lo hemos dividido en tres trocitos. Y el primero es entender qué implica realmente la transformación digital. Luego, comprender el verdadero significado de contar con una estrategia, no solo entender lo que es el término en sí, sino qué estrategias podemos seguir. Y después, como los ejemplos es la forma más gráfica de entender, hemos preparado varios casos para que nos sirvan de inspiración. Bien. Al final del tercer módulo, abriremos un turno de preguntas más genéricos, pero de todas formas, abriremos una pequeña pausa cuando acabamos el módulo 1 y cuando acabemos el módulo 2. ¿De acuerdo? Para que tampoco se nos acumulen todas las preguntas del tirón. Así que podéis elegir. Al final del módulo en concreto o bien al final del todo. ¿De acuerdo? Vale. La transformación digital. La transformación digital es el siguiente paso lógico que encontramos para nuestras empresas en un entorno que está súper conectado. De hecho, cuando desarrollamos este curso nos dimos cuenta de cuánto había cambiado nuestro entorno, nuestra sociedad y la forma de dirigir a empresas en estos últimos cuatro meses que de repente, un concepto que apenas en diciembre pues todavía costaba verle, verle el futuro, de repente todos les hemos visto cuál es la utilidad y le hemos visto la cercanía en los negocios de nuestro barrio, de nuestro entorno. Así que bueno, un poquito sí que hemos avanzado en esta circunstancia y hemos visto que realmente esas adelantos tecnológicos, esa forma de entender un poco el negocio más adelantado es realmente muy útil. En la actualidad, eso, lo que veíamos como objetivos a largo plazo, bueno, la tecnología, la implantación, vamos a ir comprando ordenadores, ahora de repente nos hemos topado con que es una realidad que necesitamos aplicar a las empresas ya. Luego, y más importante, el cliente, ese gran difuso, difícil de conseguir cliente, ya está en el entorno digital. Si había algún rezagado, si había gente que no lo entendía, gente a lo mejor que por su edad y tal, no estaba todavía en el momento digital, desde luego en estos últimos meses yo creo que nos hemos puesto todas las pilas y nuestro cliente, eso que siempre buscamos, pues ya lo tenemos con nosotros, así que es el momento perfecto para todos los que emprendáis esta transformación de comenzar y de hacerlo bien y realmente de tener éxito con ello. Vale, comenzamos. Comenzamos la transformación digital de nuestro negocio. Punto número uno. ¿Qué entendemos por transformación digital? Seguro, seguro habéis escuchado palabras como teletrabajo, implantación de la tecnología cloud, atención al cliente no presencial, automatización de procesos, decisiones basadas en datos, shop online, big data, el internet de las cosas. Desde ese tipo de palabras que si no estamos sumergidos un poco en el entorno nos pueden sonar un poco raras, realmente no conocemos su significado o no entendemos realmente bien a qué se refieren. En este caso, como os pongo, bajamos de la nube a la tierra y os digo, la transformación digital se vive como una integración de las nuevas tecnologías con todas las áreas de la empresa para mejorar la eficiencia, llegar mejor al cliente y generar nuevas oportunidades de negocio. Cuando hablamos de nuevas oportunidades de negocio, no solo hablamos de abrir una nueva línea de negocio, sino de encontrar a esos nuevos clientes o mejorar la relación con los que ya tenemos. Ese concepto es muy amplio afortunadamente. Objetivo, optimizar los procesos, mejorar la competitividad y ofrecer un valor añadido a los clientes. El objetivo de la transformación digital no es otro que hacernos la vida un poco más fácil dentro de la empresa y también de llegar de una forma más eficiente y más sencilla a veces a nuestros clientes. Tiene esas dos vertientes que debemos aprovechar. ¿Qué implica transformación digital? Vamos a ir acotando esos términos que están tan altos y vamos a ir viendo por dónde nos llevan. La transformación digital implica sobre todo un cambio de mentalidad. Pasamos de la estructura de toda la vida a una estructura nueva. ¿Esto qué implica? Pues desde los directivos, cuando una empresa tiene directivos o tiene mandos intermedios a los empleados, proveedores y por supuesto cualquier zona que tenga que ver con la atención al cliente. Es una apuesta de futuro. Una vez que hemos introducido todos estos cambios no es sencillamente los hemos introducido y ¡ah! Ya, ya no tenemos nada más que hacer. No. Es una apuesta de futuro. Es un cambio que va añadiendose a la empresa poco a poco, que va haciéndonos la vida más fácil, que mejora nuestro día a día en todos esos procesos que vamos a optimizar. Todo eso ayuda a que el día a día la empresa vaya mejor, funcione mejor, sea más productivo y con lo cual tengamos ganancias. ¿Vale? Bien. Saltar la barrera que separa la venta tradicional de la que no hace uso de la tecnología es complicado para el pequeño comercio. Porque el pequeño comercio está acostumbrado al trato del tú a tú con el cliente. El cliente de toda la vida que entra dentro de nuestra tienda y nos pregunta, nos conoce por nuestro nombre, tiene una relación mucho más familiar y yo veo como muchas veces este pequeño comercio o el comercio más tradicional o empresas más tradicionales sienten que cuando ponemos la palabra digital sobre la mesa van a perder ese sentido de ser que siempre han tenido. En este caso realmente cuando se lo explica es nada más lejos de la realidad. Lo que vamos a obtener es otro canal que va a sumar a ese tú a tú de la tienda. Hoy en día las redes sociales, los chats, el whatsapp, el facebook, lo único que hacen es añadir una zona más donde podemos tratar de tú a tú con nuestros clientes. Incluso a veces de una forma más personalizada porque incluso son chats privados con lo cual uno pues dice las cosas más relajadamente y a lo mejor no estás en medio de una tienda que siempre se corta uno más a la hora de pedir o de preguntar. Así que todos esos negocios que sienten que van a perder esa parte importante de su saber hacer si lo piensan realmente bien lo que van es a ganar otro canal, otra forma de comunicarse de la misma manera prácticamente con sus clientes con lo cual mantenemos los que vienen a nuestra tienda y ganamos a los que vienen de fuera. Vamos a aclarar conceptos porque en todo esto seguro que si alguno ha mirado por internet ha decidido dar el paso y ha empezado a buscar información hay un millón y medio de cosas un millón y medio de blog palabras tecnicismos así que vamos a ver en esta y en la siguiente un poquito qué es y qué no es transformación digital para que nos hagamos una idea de por el camino que tenemos que transitar que no es información digital no es comprar solo ordenadores más potentes no sirve de nada que yo compro un ordenador súper bueno y ya no hago nada más con él o no sirve de nada que tenga un ordenador maravilloso si llego haciendo la facturación a mano no es almacenar datos en la nube muchas veces yo es que tengo una nube tengo un drive tengo un one drive y lo tengo allí pero no hago nada con esa información no la uso para nada es el mismo armario archivero que tenía antes solo que la nube y ocupa menos espacio que es una ventaja pero no es realmente lo que no es solo lo que queremos conseguir la transformación digital lo que queremos es la herramienta y el uso de la herramienta no es solo montar un CRM un RP eso básicamente es programas de gestión interna o programas de gestión de clientes esas herramientas son maravillosas cuando se implementan porque agilizan mucho el trabajo pero igual que nos pasa con el tema de la nube no sirve de nada que tengamos un sistema de gestión de clientes si no le damos provecho si no interactuamos con el resto de nuestros compañeros para hacer la labor del día a día mucho más ágil y también mucho más agradable y no es informatizar los procesos de la empresa solamente vamos enlazando conceptos como veis un buen ordenador genial no es solo eso los datos de la nube genial pero hay que usarlos informatizar los procesos de la empresa muy bien pero si al final tenemos un programa informático muy bueno pero no hemos enseñado a nuestro cliente a recibir las facturas por mail vamos a seguir generando la misma cantidad de tacos de papel y de caos así que por eso conjunto esa palabra la vais a escuchar un montón que más no es solo marketing digital sin objetivos cuando uno habla de otra formación digital me voy a abrir un perfil en las redes sociales me voy a abrir una página web tremendo sí pero no no es solo tener una red social me abro el facebook y lo dejo ahí muertico del asco hasta que un día me acuerdo que lo tengo ¿vale? los perfiles de las redes sociales son necesarios son súper útiles ahora lo vamos a ver pero no nos podemos quedar solo ahí no es solo una tienda online de hecho a veces muchas veces nos llegáis a obvias porque dices es que me han recomendado una tienda online pero yo es que en realidad la inversión no sé muchas veces no hace falta una tienda online otras veces sí de acuerdo pero cuando uno habla eso digital tienda online a veces no hace falta así que hay que pensar eso que hablábamos de objetivos focalizar qué es lo que necesitamos y realmente si la necesitamos pues es una buena inversión pero si no la necesitamos en este momento no tenemos por qué hacer esa inversión no hostigar a los clientes con banners esto es un clásico una vez que ya tengo todas mis súper herramientas y lo tengo todo voy a bombardear a mis pobres clientes con publicidad todo el día seguro que a ninguno os gusta ver un bloque de anuncios de más de media hora y todo el mundo terminamos cambiando de canal porque acabamos hasta arriba la publicidad los banners cualquier tipo de publicidad debe hacerse con un poco de cabeza con una estructura y con una estrategia para no saturar a nuestro cliente que diga anda ya yo no quiero recibir más y no solo tener un perfil en la red social pues eso me abro el Facebook y ya no hago nada más ¿vale? siempre es bueno un solo perfil un perfil que queramos hacer pero si lo abrimos es para atenderlo así que tenemos que asumir que eso a nuestro día a día pues suma una tarea más en fin básicamente entre este y el anterior lo que quiero comentaros es que no es una guerra de lo tradicional contra lo moderno no es un muera lo viejo viva lo nuevo es una combinación es una simbiosis que hace que lo que teníamos bueno de antes lo conservemos y lo que tenemos bueno que podemos conseguir lo actualicemos y lo incorporemos a nuestra empresa perdón ¿qué es? esta vez sí transformación digital es un conjunto de acciones destinadas a realizar un cambio permanente en la empresa suma que es lo que comentábamos no estamos restando estamos sumando en la forma de hacer negocio y en la vida diaria no solamente por tener un perfil de Instagram en el que yo subo fotos ya estamos transformados digitalmente ese perfil perdón hay que usarlo para algo perdón ¿qué conseguimos con la transformación digital? mejoramos la eficiencia interna mejores procesos internos más tiempo para dedicarle a otras cosas y menos sensación de Dios mío hoy he hecho 50 tareas pero es que en realidad no me ha cundido el día mejora el trato con el cliente al facilitarle la vida al cliente muchas veces no tengo tiempo de ir a recoger una factura a una empresa pero si esa empresa me la manda a mí por correo o el tema de las devoluciones una empresa de mansejería y me facilita todos esos puntos yo estoy mejorando el trato con el cliente y yo como cliente voy a verlo de forma positiva mejoramos la competitividad obviamente si damos mejor servicio que los demás nos colocamos por encima en la escala así que eso es un punto muy a favor atraemos nuevas fuentes de ingresos esto que parece así un poco una tontería pensando la persona que va siempre a la tienda o la persona que acude siempre a la asesoría al despacho donde sea esa persona va a seguir siguiendo esa ruta pero aquellos que no van porque no tienen tiempo porque lo del trato cara a cara les da corte porque le pilla lejos todas esas personas que quedan fuera de nuestro rango al incorporar sistemas digitales lo mismo las estamos atrayendo yo a lo mejor no tengo tiempo de pasarme por la tienda pero sí de entrar en el chat de Facebook preguntar contratar un servicio tomar por teléfono y recibir mi paquete en casa de eso sí tengo tiempo todos esos clientes que están ahí fuera que no vienen por distintas razones pueden ser nuestros de gracias a esas pequeñas cosas que vamos añadiendo del mundo digital que decíamos facilitar la vida no solo a nosotros sino a nuestros clientes más cosas ayudar a conocer al cliente mediante la gestión eficaz de datos ¿qué significa esto? seguro que habéis escuchado lo del internet de las cosas el big data lo veremos un poco en profundidad más adelante pero la gestión eficaz de datos si yo por ejemplo tengo una tienda online y veo que hay muchos caritos abandonados y puedo preguntar a mis clientes de forma online o de forma directa cuando vienen a mi tienda ¿qué es lo que pasa? porque a lo mejor es una tontería técnica que se puede solucionar o a lo mejor es el que encuentran el proceso difícil ¿vale? eso es gestión eficaz de datos ¿qué más cosas tienen datos? cualquier red social si tenemos una página web con estadísticas esas estadísticas nos aportan una valiosísima información y nos puede ayudar a por ejemplo mejorar estos procesos de compra a lo mejor la gente se pierde en una determinada zona de la página web y vemos que no llegan al formulario de contacto entonces podemos recurrir a esas estadísticas para saber por qué o bien nosotros pensamos que a nuestra página web y a nuestra tienda y a nuestro producto acude gente imaginemos solamente de la provincia de Málaga yo que sé pero viendo las estadísticas de repente nos encontramos que aquí hay una gran población de la zona limítrofe yo que sé de Córdoba que también entra y es porque a lo mejor en esa zona no se ofrece el servicio que nosotros nos estamos dando y estamos recibiendo esa gente de Córdoba pues al conocerlo podemos hacer campañas específicas para ellos o mensajes específicos para ellos para que se sientan queridos y sigan entrando en nuestra tienda para eso sirve la gestión de datos y luego aumentar la capacidad de respuesta en tu mundo constante evolución esto no lo para nadie a todos nos da pereza aprender nuevas cosas meternos en nuevas cosas esto es nuevo han cambiado la configuración es un rollo pero una vez que hemos entrado en la dinámica del proceso del cambio una vez que hemos asimilado que el mundo cambia y que no podemos detenerlo todo se hace como más llevadero de repente al soltar esa resistencia la soltamos la dejamos ir nos liberamos un poco y entendemos mejor todo este flujo de información constante y la gestionamos mucho mejor parece una tontería queda aquí un poco de psicólogo pero es cierto una vez que somos capaces de dar respuesta a ese cambio constante la primera vez nos resultará difícil la segunda menos la tercera menos y una vez que estemos en ese flujo de trabajo lo veremos como una cosa natural en nuestro día a día así que encontraremos menos problemas y nos dolerá menos el cambio reflexionamos paramos un segundo ¿qué implica todo esto? ¿qué implica esfuerzo e inversión? sí ¿merece la pena? absolutamente sin lugar a dudas por eso desde muchos sitios los que trabajamos en este tema de asesorías muchas organizaciones insisten en el tema de digitalización transformación y es que es muy útil una vez que hemos pasado esa barrera de resistencia encontramos con que realmente merece la pena y que realmente pues sí nos hace la vida más fáciles en la actualidad tenemos un ejemplo clarísimo en estos meses pasados de aquellas empresas que habían implementado ya esa transformación digital que ya tenían los procesos en marcha que habían instalado zonas de teletrabajo pequeños días bueno pequeñas pruebas que habían ido haciendo que ya gestionaban sus clientes a través de plataformas digitales whatsapp email email marketing todas esas empresas de repente cuando nos hemos visto envueltos en este follón han sabido o han podido continuar con su labor diaria de una forma muchísimo más ágil muchísimo más eficaz y sintiendo trastorno en el día a día y muchas empresas que de repente han descubierto que con cosas tan sencillas por ejemplo los restaurantes cosas tan sencillas como implementar el servicio para llevar han visto que en vez de cerrar el negocio podían continuar abierto e incluso algunas han encontrado un filón de negocio que no creían posible seguro que estáis hartos de ver noticias de leer noticias de el restaurante tal ha aumentado sus ventas la empresa tal ahora hacen mucho más pedidos online desde que ha implementado la tienda pues todo eso es transformación digital pues toda esa gente que ya yo estaba haciendo ha visto como de repente les ha funcionado la gente que estaba un poco en medio camino lo han acelerado y los que aún estáis por dar el paso es el momento perfecto porque como decíamos al principio la sociedad el mundo el cliente ya está en ese camino nos hemos visto un poco forzados pero bueno no hay mal que por bien no venga así que aprovecharlo como os comento en la diapositiva hay gente que ha entrado en la transformación digital ahora y de repente han descubierto que sus clientes ya estaban allí que no han tenido que buscar nuevos sin inventar nada nuevo realmente a lo mejor han abierto un perfil de Facebook y han descubierto que sus clientes ya estaban allí esperándolos y ha sido genial otros factores el acceso al móvil en los últimos años todo el mundo tiene un móvil todo el mundo tiene internet todo el mundo tiene wifi eso hace unos años pues es verdad que era un hándicap en el tema porque bueno ganamos una cosa perdías otra pero hoy en día el acceso al móvil que es prácticamente universal nos favorece luego todas las aplicaciones que son gratuitas es verdad que antiguamente la transformación digital exigía una inversión económica importante y además no accedías a tanta gente porque no todo el mundo tenía esas tecnologías pero hoy en día juntando móvil con aplicaciones gratuitas tenemos lo mejor y finalmente se ha producido un abaratamiento de los costes de envío y de logística antes es verdad que implementar un servicio de envío era más caro sumaba mucha cantidad al precio final del producto sobre todo si eran productos de coste bajo pero lo dicho como nos hemos tenido que poner todas las pilas de repente el tema de bueno la gestión de envíos de logística al cliente ya no le parece raro pedir un paquete y que se lo envíen a casa o que se lo envíen a un bloque de Amazon o a una tienda de su barrio de repente todos hemos entrado en esa dinámica y como ya lo hemos hecho nuestra pues como empresas tenemos casi la obligación de aprovecharlo el cliente digital ¿dónde está nuestro cliente digital? ¿quién es? pues es el mismo de antes hoy en día si es hasta la señora mayor que acude todos los días a nuestra pequeña tienda esa misma señora ya te digo asa entonces ¿por qué no facilitarle la vida? ¿por qué no mandarle las cosas las que le hacen falta? ¿tener una relación más cercana con ella? entonces ¿dónde está nuestro cliente? en el mismo sitio ¿qué significa? que vamos a tener la misma relación que antes lo que comentábamos de esa sensación de pérdida del cliente tradicional no es cierta vamos a tener la misma relación la única diferencia es que no vamos a estar a un metro y medio de distancia vamos a estar un poco más lejos pero con la misma cercanía o la misma calidez que podemos proporcionar al cliente cuando estamos en nuestro establecimiento los negocios tradicionales como decimos eso piensan en esa diferencia pero si yo tengo un cliente y es un cliente mío toda la vida ¿qué diferencia hay para mí y para el cliente que venga a mi tienda a hacerme un pedido o que me haga el pedido por WhatsApp? seguramente que el cliente estará mucho más agradecido porque no tendrá que bajar a la tienda a hacer el pedido CRM y ERP son las siglas que corresponderían a programa de gestión interno digamos y programa de gestión de clientes ¿de acuerdo? por ejemplo el programa de gestión interno serían aquellos de facturación los que nos ayudan con la contabilidad del tema de los horarios y un programa de gestión de clientes por ejemplo las inmobiliarias se lo suelen usar mucho son programas que nos ayudan a gestionar las citas la cantidad de información que tenemos de los clientes por ejemplo imaginaos que en un inmobiliario trabajan tres personas pues para que no se pisen los mismos clientes o si ese cliente ya ha estado de alta tener la información una sola vez y no tener la información por triplicado para evitar confusiones de citas pues para eso digamos sirve cada programa ¿cuál es mejor? pues depende mucho del tipo de negocio que vosotros tengáis en general cuando hay más una persona trabajando con trato al cliente y hay mucho trato al cliente los sistemas de gestión de clientes suelen ser bastante bastante útiles los hay que tienen zonas que son gratuitas y que la verdad es que están bastante bien y hay algunos bastante interesantes que tienen partes gratuitas que pueden usar con bastante agilidad me alegro de que os estáis uniendo ya os he comentado a vuestros compañeros que mientras los demás se unen respondemos preguntas dudas que os hayan surgido adelantamos un pelín el turno de preguntas por si tenéis alguna duda o curiosidad ¿vale? estamos en directo perfecto me indican que ya podemos seguir así que allá vamos cualquier otra cosa si nos volvemos a colgar vosotros os decíslo por el chat que os veamos ¿de acuerdo? vale nos habíamos quedado en las características del cliente digital es aquel ¿qué es el cliente digital? momento de definición es aquel que una parte o toda de su proceso de compra lo realiza online ahora es verdad que la mayor parte del proceso si el producto está online tendemos a completar el ciclo entero pero ¿quién no ha buscado referencias de un producto? opiniones ¿ha mirado en las redes sociales a ver si le convencía? ¿os ha leído todas y cada una de las opiniones de Amazon? ¿de acuerdo? pues eso es parte de lo que definimos como cliente digital interactúa con el mundo online y offline es decir yo miro el internet veo que el producto me gusta las características lo comparo con otro y luego muchas veces voy a la tienda a verlo in situ y a que el proveedor me explique mejor o ver si por ejemplo el tamaño es el que yo tenía en la cabeza si tengo oportunidad de verlo físicamente muchos clientes aparte de realizar toda la gestión previa online les gusta ir a verlo físicamente incluso aunque después se lo compren online opiniones de expertos lo he dicho quien no se ha leído todas las opiniones del experto de todas las opiniones de Amazon todas las opiniones de las redes sociales de los grupos para eso está internet para poder investigar ¿qué más? razones para digital ahorrar tiempo es decir si yo tengo que ir tienda por tienda como cliente tengo que ir tienda por tienda preguntando mirando características pierdo mucho tiempo la ventaja para el cliente de lo digital y de ofrecer toda esa información de forma digital es que ahorramos muchísimo tiempo yo sentada en mi silla o con mi teléfono en mi sofá puedo hacer un montón de comparativas de un producto que estoy buscando sin tener que moverme eso me facilita la vida y me alegra cuando después voy al establecimiento a comprarlo también buscamos el contacto con la empresa como comentábamos antes no nos hace falta trasladarnos físicamente al sitio porque imaginad que la empresa con la que yo quiero contactar está en un barrio que está en la otra punta de mi ciudad pues a lo mejor gasto 20 minutos un parking y me lo puedo ahorrar sencillamente entrando en su página web y viendo si tiene chat o entrando en una red social y mirando a ver si tiene abiertas las comunicaciones internas y escribiendo un mensaje o un mail una cosa tan básica como un mail ¿de acuerdo? y comparte sus experiencias el TITADvisor quien no ha ido a un restaurante y antes de entrar en el restaurante ha cotillado en el TITADvisor cuántas estrellitas tiene y de qué se queja la gente hoy en día la opinión del consumidor es súper importante porque es así como nos comunicamos antes le preguntábamos la referencia a nuestro vecino a nuestro amigo y hoy en día le preguntábamos a nuestro vecino a nuestro amigo y a nuestro familiar y también buscamos opiniones de otras personas que compartan con nosotros cómo les ha ido en ese sitio o cómo les ha ido con el producto o lo típico de pues yo hubiera pedido una talla más oye pues es una información valiosa porque así yo puedo pedir ese producto en esa talla más no confundirme y tener que devolverlo es decir compartir las experiencias dejar que los clientes opinen sobre nuestro producto no siempre es el mal encarnado ¿de acuerdo? a veces sí pero en general no suele ser el mal suele de hecho apoyar cuando trabajamos un buen producto y trabajamos un buen servicio suele apoyar más al director de la pyme a la pyme en sí que a los usuarios más cositas estadísticas métricas un segundo voy a mover una cosa ¿vale? estadísticas y métricas una de las grandes aportaciones de la transformación digital es tener a mano a nuestra disposición un montón de métricas ¿os ha vuelto a quedar Piero? ¿me podéis confirmar alguno más aparte de Zapping Week? vale seguimos por si acaso vale vale me alegro genial seguimos seguimos métricas y estadísticas ¿por qué os he puesto las dos palabras? porque en realidad es lo mismo lo único que pasa es que depende de donde busquéis la información vais a ver una palabra o la otra normalmente hablamos de la palabra estadística cuando viene del entorno de la pues lo diré más de la economía ¿vale? del mundo empresarial entonces hablamos más de estadística y la parte del marketing digital suele hablar más de métricas pero al fin y al cabo es el mismo término o por lo menos nosotros en este contexto lo vamos a usar de forma similar ¿de acuerdo? pero os dejo los dos os dejo los dos para que sepáis que podéis encontrar indistintamente con ambos términos ¿qué nos permiten las estadísticas? ¿qué nos aportan? conocer mejor al cliente como comentábamos antes si tenemos una estadística en otra página web por ejemplo podemos ver de dónde vienen desde dónde han entrado dónde se pierden al navegar por nuestra página web que eso es importante ¿qué más cosas? qué edad tienen qué perfil socioeconómico tienen un montón de datos que bien aplicados y bien pensados luego después en nuestra estrategia digital nos van a hacer súper súper útiles ¿cuáles son sus gustos? por ejemplo de repente tenemos 5 o 6 servicios en nuestra página web o puestos en nuestra red social y de pronto vemos que hay un pico de visitas en un servicio en concreto ¿de acuerdo? pues nos está indicando la estadística que a lo mejor tenemos un grupo de clientes que se está interesando por algún motivo en ese punto en concreto ¿qué debemos hacer? aprovecharlo si tenemos un montón de gente interesada en un servicio en concreto darle caña a ese servicio publicitarlo más a lo mejor ampliarlo poner ofertas ¿de acuerdo? eso ya depende un poco de qué servicio estemos hablando descubrir y corregir fallos a lo mejor tenemos un montón de gente que entra a nuestra página y vemos que hay gente que rellena el formulario pero no nos llegan esos formularios o de repente entramos en estadística y vemos que hay un montón de páginas de error pues nosotros no nos habíamos dado cuenta pero las estadísticas nos están chivando ¿de acuerdo? que hay esos pequeños puntos que podemos corregir o a lo mejor por ejemplo yo quiero dirigirme a un sector porque he sacado un producto nuevo y quiero dirigirme a un sector un poquito diferente pues esas estadísticas me van a ayudar a saber si lo estoy haciendo bien y si no lo estoy haciendo bien ¿qué corregir? muchas veces es algo tan tonto como la hora de la publicación de las redes sociales o sea que tampoco hay que ponerse místico una buena hora de la publicación en un buen día solucionado para todo eso sirven las estadísticas ¿dónde podemos ver esos datos? en los perfiles de las redes sociales cuando tenemos un perfil de empresa en las redes sociales se nos ofrecen estadísticas en web analytics si tenemos una página web y por ejemplo le hemos puesto web analytics hay más formas de ver esas estadísticas pues recibiremos un montón de datos google ads para aquellos que quieran mirar el tema de google que antes se llamaba google adwords de la publicidad de google que nos da un montón de métricas también cuando hacemos publicidad o incluso para buscar y simular campañas en privado procesos de compra online las tiendas de compra online muchas veces podemos instalarle módulos de estadística que por ejemplo nos ayudan con el tema de los carritos vacíos productos que se quedan sin stock fallos en la pasarela de pago todo ese tipo de cositas que nos chivan que podemos mejorar o que podemos ofrecer y luego pues programas de facturación a lo mejor es tan sencillo como en mi programa de facturación tengo un campo que es sector y he visto de repente que en un sector determinado o sea que mis clientes han aumentado en un sector determinado puedo investigar el motivo puedo ofrecer a ese sector una serie de descuentos súper específicos que hagan que ese cliente se sienta mi madre querido para todo eso sirva esa estadística vamos a ver algunos ejemplos para que más o menos os hagáis una idea vale esto es una estadística de Google Analytics de acuerdo a una página web que está en activo y la estadística como veis se hizo el otro día que cosas súper importantes solemos ver en esta estadística por ejemplo un término que a veces lleva a confusión y por eso lo he marcado es sesiones sesiones la marca Google Analytics de un visitante abierto en el navegador abierto nuestra página y ha estado durante al menos 30 minutos que es largo de acuerdo ese parámetro lo puedes configurar porque no todas las páginas necesitan 30 minutos para ver la información ¿qué cosas vemos? vemos los usuarios usuarios nuevos es decir que entran por primera vez vemos la estadística cómo sube cómo baja número de sesiones por usuarios si tenemos usuarios requerentes esos son todos nuevos número de páginas que visitan páginas por sesión es decir si pasean mucho por nuestra página o van directos a lo que están buscando de acuerdo porcentaje media y sesión lo que aguanta una persona en nuestra página y el famoso porcentaje de rebote os lo he dejado porque es una cosa que le preocupa muchísimo a los clientes ¿de acuerdo? porque suele ser un valor muy alto pero es un valor muy alto que no es el todo exacto porque imaginaos si un usuario visitante Google Analytics nos lo marca como que la sesión tiene que durar 30 minutos ¿vale? pero yo en realidad estoy mucho menos porque busco una información mucho más rápido y no me hace falta estar tanto tiempo ahí si yo me salgo antes de los 30 minutos voy a sumar porcentaje de rebote no es que la sesión no haya sido válida no es que el cliente no haya buscado lo que encuentra es que el parámetro está así configurado por eso en general hay que revisar los parámetros ¿de acuerdo? para ver cómo están configurados y si de repente vemos un porcentaje de rebote que lo normal es que esté en torno a lo que estáis viendo tampoco nos pongamos que se nos cae a la web ¿de acuerdo? porcentaje de rebote me paro a explicarlo porque es verdad que causa mucha controversia siempre y ese dato en concreto hay que tomarlo con moderación si nos encontramos con un porcentaje de rebote de 100% algo está pasando pero quitando ese dato es un dato que hay que tomar con prudencia ¿de acuerdo? vale otra estadística adquisición del tráfico esta es de las más básicas y también de las más interesantes si vienen de redes sociales por ejemplo yo he puesto el enlace a mi página en mi Facebook y además he compartido una página o una noticia de nuestro blog ¿vale? pues esos son los enlaces que me cuentan aquí ese orgánico es decir búsquedas donde yo he salido y han pinchado y han llegado a nuestra página web o tráfico directo si yo he puesto mi enlace en un sitio y pinchan directamente sobre ese enlace es un tráfico directo ¿vale? por ejemplo hemos salido una noticia ¿vale? y está nuestro enlace pues eso es tráfico directo como veréis con las dos métricas más directas de Google Analytics ya sacamos un montón de datos esta es de Facebook por ejemplo ¿de acuerdo? y vemos en el periodo de tiempo del 29 al 25 de junio el alcance de las seis últimas publicaciones vemos si ha subido o ha bajado con respecto a la anterior cuántas interacciones tiene la publicación y luego un poquito más abajo podéis ver por publicación por ejemplo el primero tiene un alcance de 303 y 33 interacciones ¿esto qué significa? no significa directamente que 303 personas hayan entrado en nuestra publicación a verla significa que estadísticamente ¿vale? en plan amplio la publicación ha podido llegar hasta 303 personas y interacciones puede ser cualquier cosa que nosotros hagamos con la publicación la hemos abierto para verla en grande hemos pinchado me gusta hemos escrito un comentario la hemos compartido en nuestro muro de acuerdo a interacciones cualquier cosa que nosotros hagamos como usuarios con esa publicación que es un dato súper interesante y súper difícil de conseguir que la gente pase solo de mirar a interactuar con nuestra publicación eso que lo consigue es un éxito resumiendo esta primera parte los que tengan preguntas que vayan pensando a ver tenemos una pregunta por aquí ¿qué visitan en la web? vale Tapping Way como decía ¿cómo saber lo que visitan en nuestra página web? lo amplio ahora pero básicamente hay varias herramientas la más famosa y normalmente la más fácil de implementar es Google Analytics ¿de acuerdo? que son las estadísticas que hemos estado viendo las dos primeras y después las de Facebook pero hay más empresas que ofrecen estadísticas ¿de acuerdo? un resumen podemos sintetizar el proceso de transformación digital que hemos visto hasta ahora en el cuadro que tenemos delante ¿vale? ¿qué es? visión tenemos que estar preparados para este cambio y visualizarlo para poder llevarlo a cabo este cambio ¿qué conlleva? conlleva personas y procesos y en este caso personas nos referimos a aquellas personas que trabajan con nosotros que son nuestros proveedores ¿de acuerdo? esas personas van a tener que entrar también en el proceso digital es una transformación en conjunto no vale con que uno esté súper motivado y los demás no ¿vale? entonces cuando hablamos de personas visión hay que pensar qué queremos hacer en el futuro cercano personas cuántas personas van a estar implicados y qué va a suponer para ellos esa transformación hay que tener en cuenta la gente porque al fin y al cabo trabajamos con ellas procesos ¿qué procesos voy a tener que modificar o qué procesos voy a tener que poner en marcha para lograr nuestro objetivo? clientes como decíamos si bien ya han entrado en este proceso digital para ni perderlos ni dejarlos por el camino hay que ver dónde están por lo menos en este instante mimar a los que ya tenemos y conseguir a los nuevos y estadísticas las estadísticas son las que nos va a chivar una vez que empecemos nuestro proceso de digitalización las estadísticas que podemos encontrar son las que nos van a chivar en general qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas estamos haciendo mal no es que nos vayan a poner un cartelito en plan de genial esto es tu día perfecto vamos a tener que aprender un pilingo de lectura de estadística pero que de verdad que no es nada que una vez que se le coge el sistema y sabes lo que significa cada cosa no tiene mayor complejidad que echarle un vistazo y ver ah pues va por aquí ah pues va por allá pues la campaña que hemos hecho está funcionando ah pues no está ahí no está funcionando y tenemos que darle más vueltas a la cosa para que se haga bien ¿de acuerdo? vale lo he dicho preguntas minisegundo de parada por si queréis aclaración de algún concepto de este primer bloque o nos metemos con el segundo y mientras lo hago ok no sé qué os pensáis las preguntas que después cuando se corta la comunicación es como anda no he preguntado pues os vais a apuntarlas que luego os quedáis con las ganas vale segundo bloque comprende el verdadero significado de contar con una estrategia digital en una pyme hasta ahora en el primer bloque lo que hemos visto es aclaración de unos cuantos conceptos ¿vale? para que por lo menos no nos suele todo raro por lo menos espero que algunos conceptos os estén un poco más claros o veáis un poquillo más la luz al final del túnel y vayamos asentando cosas ¿vale? ¿qué es una estrategia digital? combinar los conocimientos y las oportunidades digitales para potenciar esas oportunidades online y online como veis no nos olvidamos en ningún momento de la parte offline es decir de la parte física de nuestra tienda de nuestro negocio de ese tú a tú siempre hoy en día es la combinación de ambas cosas incluso muchas veces aquellas empresas que solamente tienen presencia digital ¿de acuerdo? suelen tener un pequeño despacho o una forma de reunirse ¿vale? para dar esa cercanía y no perderla ¿qué es? una estrategia digital la estrategia digital es estar dispuestos a hacer cambios y adaptar procesos como veíamos antes transformación la misma palabra ya no lo está diciendo tenemos que meter en nuestra mente y en nuestra cabeza que es necesario que es útil y que es bueno para nuestras empresas vale fases de la estrategia análisis de la situación aquí es un poco trabajo fases análisis de la situación propia del entorno general y digital si no tenemos entorno digital pues en nuestra cabeza marcaremos como un cero análisis de la empresa y del producto ¿de acuerdo? qué productos tenemos qué es nuestra empresa a qué se dedica es decir lo que vamos a ver en esta desdia positiva y en la siguiente es una lista de cosas que podéis empezar a pensar cuando vaya hecha a transformar vuestra empresa es decir los primeros puntos básicos que nos van a ayudar a centraros y a no tener esa sensación de todo me vuela y no sé nada en concreto bueno pues esta pequeña lista nos puede ayudar a iniciar ese proceso análisis de la situación propia dos análisis del entorno y nuestra situación en él ¿qué viene a ser? ¿dónde estamos nosotros? y ¿dónde está nuestra competencia? ¿de acuerdo? porque si nuestra competencia está haciendo algo muy chulo pues tenemos que estar pendientes para que no nos quiten cuota de mercado definir objetivos ideales a corto, medio y largo plazo esta es la lista de los Reyes Magos yo que quiero a mí me gustaría esto para mañana esto para pasado y esto para el año que viene esa lista es más importante de lo que parezca aunque parece una tontería porque nos ayuda a visualizar dónde queremos llegar ¿de acuerdo? y es importante porque el dónde nos queremos llevar nos va a dar también parte del camino más cosas presupuestos y tiempo disponible para la realización de los mismos en contraposición con la anterior mundo real cuánto dinero tengo y cuánto tiempo tengo porque si me tengo que actualizar a la voz de ya y súper rápido pues tendré que dejar procesos para más adelante si tengo más tiempo y un buen presupuesto pues podría hacer la transformación de una forma más pausada esto ya va a depender un poco pues de los dos puntos primeros cómo estamos y a dónde vamos redefinir los objetivos dentro de una perspectiva realista y práctica bien primero hicimos la carta de las cosas que nos encantaba y que nos gustaría con toda nuestra alma conseguir para nuestra empresa y ahora tenemos que ver qué cosas realmente una vez que las hemos pasado por el filtro del presupuesto y el tiempo qué cosas podemos conseguir o creemos que podemos conseguir más qué herramientas y procesos internos puedo aplicar como decíamos no nos vale tener una red social para los clientes si nuestros empleados o las personas que están a nuestro cargo no saben usarla para hablar con los clientes ¿qué conseguimos con las herramientas? agilización de los sistemas internos mejora la burocracia la burocracia tiende a crecer siempre y en cualquier proceso de transformación una de las formas claves y más agradables es bajar un poco los niveles de burocracia internas que tiene cada empresa porque a veces uno descubre al analizar los procesos que estaba haciendo pasos que no tienen ningún sentido programas de facturación por ejemplo para poder enviar facturas por mail no nos sirve de nada tener un mail súper bonito una web súper bonita si como hemos dicho antes el cliente tiene que venir con una factura física o hay que enviarla por correo postal hoy en día se pueden enviar facturas por email tranquilamente sin ningún tipo de problema nuestro programa de facturación por ejemplo puede permitirnos ese envío imaginaos que tenemos remesas automáticas y en vez de tener que mandar un mail a cada cliente que tenemos con cada factura si nuestro programa de gestión de facturación nos lo permite pues automáticamente las remesas salen sin que nosotros hayamos tenido que intervenir que hay que echar un vistazo siempre sí pero imaginaos la cantidad de tiempo que estamos ahorrando por ejemplo el ratáfono también es una cosa de una herramienta del proceso digital bastante útil establecer un par de marketing digital para cumplir todos estos objetivos en general una vez que ya tenemos claro cómo vamos a transformar de forma interna nuestra empresa viene la proyección hacia el exterior es decir cómo vamos a conseguir mejor nuestra imagen cómo vamos a conseguir nuevos clientes cómo vamos a ampliar mercado ya dependerá de los objetivos que nos hayamos marcado para todo eso tenemos la sección del plan de marketing digital quiénes son mis clientes dónde van si no son mis establecimientos es decir hey ¿por qué la gente no viene a mi tienda? ¿dónde están? es una pregunta muy sana ¿cómo llego a ellos? ¿cómo me transformo digitalmente? si he descubierto que a la gente le da pereza ir a mi negocio pues digitalmente seguirán ahí así que podré buscarlos y podré volver a atraer no a lo mejor físicamente a mi tienda pero sí a comprar mis servicios y mis productos ¿qué cosas? estrategia digital de ayer y de hoy podemos decir que el cliente siempre ha sido el gran impulsor de los cambios en general todo ser humano tiene resistencia al cambio es natural pero como las modas cambian los clientes cambian pues nosotros dentro de las empresas tenemos que ir avanzando detrás de ellos un poco así que ¿cómo nos renovamos? pues un poco a consta de las renovaciones que va haciendo el cliente es decir ¿y dónde está el cliente hoy? unido al móvil ¿vale? el móvil no es nuestro enemigo el móvil en realidad hoy en día es nuestro súper súper aliado ahora vamos a ver un ejemplo ¿vale? que es Real que es de una empresa de mi barrio y para que veáis cómo aplicar en un pequeño establecimiento todo esto que hemos visto de forma práctica que no es que esté imaginando que lo haya aplicado sino que él lo ha hecho ¿de acuerdo? vale aplicación súper práctica carnicería el análisis de la situación estamos hablando de una carnicería que está en el barrio donde yo vivo ¿de acuerdo? y que comenzó este proceso de transformación digital hará como dos o tres años y bueno digamos que ha visto los resultados en estos últimos meses de forma súper patente hizo un análisis de su situación básicamente para yo resumirlo como una diapositiva pues es una carnicería tenía muchísimos años de experiencia ¿vale? pero tenía que renovar el establecimiento y la media de edad quiere bajarla porque si es verdad que tiene cliente fiel de toda la vida pero necesita meter clientes nuevos no tiene ningún empezó sin tener ninguna presencia online ¿vale? y tiene los productos que tiene el resto de las carnicerías del barrio son buenos productos pero sin ninguna novedad análisis del entorno las demás carnicerías del barrio se enfrentan más o menos pues como en general en todos los barrios a los mismos problemas y tiene normalmente ninguna muy poquita presencia online y luego ha descubierto que uno de sus competidores un poquito más cercano sí que acepta pedidos por teléfono estamos hablando de hace dos años ¿de acuerdo? así que básicamente su objetivo a corto, medio y largo plazo es generar ventas presupuesto y tiempo disponible pues no tiene dinero así que eso os sonará así que lo de invertir en una agencia de marketing le va quedando un poco grande ni hacer publicidad en ese momento es una opción como no es un problema urgente es una necesidad que él ve que tiene y que necesita agilizar su empresa y llevarla un poquito hacia adelante ¿de acuerdo? pero como no es urgente pues no necesita contratar una agencia así rápido y ya ¿vale? pero sabe que tiene que poner en marcha los cambios así que repasando siendo realista ¿qué necesito? a corto plazo ser más visible a medio plazo atraer más ventas y a largo plazo ampliar el negocio ¿de acuerdo? entonces ¿qué herramientas y procesos internos que veíamos por ejemplo el datáfono famoso en vez de cobrar solamente o pedidos más pequeños solamente en metálico pues incorporo el datáfono y ha sido una maravilla ¿qué otras cosas implementó? aparte de darle un cambiazo a todo a lo que es el establecimiento digamos de nuevas máquinas para la carne de nuevas cortadoras de nuevos expositores añade también un sistema de básculas que le permiten trabajar él y las dos personas que tiene empleadas de forma simultánea distintas cuentas cuentas para posterior me parece una tontería pero al parecer dentro de su sistema interno les ha ayudado un montón ¿vale? ¿qué más? la hora establecer el plan de marketing digital nos paramos un pelín porque aquí viene la parte jugosa las otras partes en realidad cuando uno las piensa son un poco como de cajón bien ¿quiénes son sus clientes? se pregunta dice pues personas bueno yo he puesto 26 años básicamente podemos definirlo cualquier persona que tenga capacidad económica de decisión de compra para ir a cuarnicería a comprar ¿dónde van si no es a mi tienda? ¿por qué? pues vamos todos por lo normal vamos a grandes superficies porque ya nos metemos en el supermercado grande ya nos da perecita ir a la tienda pequeñita del barrio aunque esté al lado pues nos da pereza porque ya lo compramos todo que sabemos que la calidad es mejor que nos gusta mucho que tiene mucha variedad pero da pereza ¿vale? ese es digamos su gran su gran enemigo ¿cómo llegó? a ellos ¿cómo consigo que vuelvan de esa gran superficie que les resulta cómoda? ¿cómo consigo que vuelvan a mi carnicería? pues eligió a través de las redes sociales solamente con Facebook ¿de acuerdo? eligió una sola red social que en este caso fue Facebook abrió un perfil de empresa ¿de acuerdo? subió unas fotos muy bastante bañadas de su carnicería y empezó a subir fotos de los productos que diariamente recibía y de los productos frescos que ellos mismos elaboran ¿de acuerdo? y ponían pues que conllevaba y luego iban añadiendo que se podían hacer pedidos que podías reservar y eso pues quieras que no va abriendo boca no es lo mismo la carne visualmente no es la misma la carne que te cuentas empaquetada perfectamente en un centro comercial que la sensación de frescura y de calidad que nos puede dar una pieza que acaba de llegar a la carnicería ¿vale? ¿qué más? añada y reclame el Google My Business seguro que cuando habéis entrado buscando alguna empresa habéis visto en el lateral una ficha de Google ¿vale? eso muchas veces las genera solo a Google ¿de acuerdo? con información que va automatizando y otras veces las podemos dar de alta siempre es bueno que nuestra empresa esté figure en Google My Business basta con entrar y darle de alta o si nuestra ficha de nuestra empresa ya aparece darle a donde pone reclamar y reclamarla para que verifiquen que somos nosotros y tener nosotros el control de los datos que aparecen porque es una de las primeras cosas que todo el mundo mira ¿qué más cosas? creó un WhatsApp puso un teléfono WhatsApp donde de empresa de empresa por favor que si no uno a uno se vuelve loco y por último sencillamente colocó un cartel en la carnicería que decía síguenos en Facebook para las novedades vale ok sin dinero bueno cuando hablamos de sin dinero es la exageración evidentemente él tuvo que invertir dinero en la compra de las máquinas y la transformación digamos de todo el bloque de las máquinas nuevas en general cuando los clientes es verdad eso no lo he explicado muy bien en general cuando los clientes dicen no tengo dinero lo que nos dicen es no tengo dinero para el momento marketing digital o para poner un programa de facturación potente para esas cosas es para las que no suele quedar dinero cuando hablamos de no tengo dinero es porque ya me he gastado todo ese dinero en lo básico en este caso en una carnicería lo básico es los muebles y el entorno para que la carne esté perfectamente conservada y ya no me queda remanente para hacer nada más ¿de acuerdo? en este caso nos hemos explicado un poco eso pero bueno en este caso es no es sin dinero compro las máquinas no le quedo dinero para poder hacer más cosas o esa famosa transformación digital ¿de acuerdo? cuando no hablamos de dinero no es que no tengamos es que a lo mejor tenemos poco perdón vale luego pues finalmente fijaos en marketing digital lo que invirtió es verdad que se dejó una pasta en máquinas pero marketing digital ¿qué invertió? nada el tiempo que tardó en hacer un perfil de Facebook darle a crear una cuenta de WhatsApp del teléfono que ya tenía es decir instalar el WhatsApp en el teléfono y por último y más maravilloso sencillamente colocar un cartel de síguenos en Facebook para las novedades haz tu pedido por WhatsApp déjalo listo para pagar y recoger adivinad qué es lo que más éxito de todo ha tenido en estos últimos cuatro meses todos los que ya conocíamos la carnicería y nos gustaba ir ya sabíamos que hacía pedido por WhatsApp sencillamente tú le ponías quién eras qué querías y él te indicaba una hora para ir a recogerlo pues ya todos conocíamos el sistema él lo tenía y el resto de las carnicerías no lo habían implementado todavía porque había tiempo pues adivinad quién ha estado sin parar trabajando toda la cuarentena ¿por qué? porque facilitó los medios a los clientes para ponerse en contacto en vez de quedarse solamente en este momento tienda facilitó más canales de comunicación con sus clientes para que pudiéramos seguir haciéndole pedidos de forma muchísimo más rápida no es lo mismo estar en la carnicería media hora esperando que sencillamente saber a qué hora tienes que bajar llegar ticar e irte con tu pedido a casa sí efectivamente Cristina WhatsApp lo está petando esa el gran descubrimiento de esta cuarentena ha sido el bendito WhatsApp que al principio es un poco caos pero una vez que te acostumbras a llevarlo y todo el mundo se acostumbra es una bendición para las empresas la verdad es que ha sido una bendición Erreros comunes que se deben cometer no hay bueno sin malo ¿qué le vamos a hacer? Punto 1 no hablar nativo ¿a qué? ¿WhatsApp personal o de empresa directamente? Hombre si se puede el de empresa sobre todo porque puedes cribar las horas y el WhatsApp no está abierto constantemente que un WhatsApp a la una de la mañana no le hace gracia a nadie entonces a ser posible el WhatsApp de empresa o si no un número de teléfono que esté dedicado en exclusiva a la empresa más que nada para poder separar nuestra vida personal de nuestra vida laboral ¿vale? porque si no se junta un poco caos ahora vendrán con canal de pago bueno puede que haga un canal de pago pero seguramente también puede que salga otra aplicación que vuelva a ser gratuita por eso hablamos de que una vez que empiezas con la renovación y entras dentro de lo que es la transformación digital y asumes que todos los cambios son continuos pues cuando deje de existir WhatsApp o el WhatsApp sea de pago o no queramos asumir ese coste seguramente en ese momento ya habrá aplicaciones que sean gratuitas que nos permitan el mismo servicio esperemos con un número solo no se puede diferenciar el WhatsApp en general suele ser el mismo teléfono si o sea tienes dos números uno para una cosa y otro para la otra Telegram también es una opción en realidad hay un millón y medio herramientas hablamos de WhatsApp porque es como el super ventas de esta racha vale pero en realidad también nos valen los canales de Facebook nos valen mail nos valen formulario es verdad que el WhatsApp es como es más conocido pero bueno Telegram también una opción perfectamente válida con muchas características que son muy buenas también por el tema por ejemplo de los grupos que tiene Telegram que también tiene su que es por ejemplo bastante bastante bueno ah que que WhatsApp vendrá con una herramienta para hacer pagos segurísimo 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 que lo implementan ya lo están implementando los bancos que son los principales que siempre se retienen un poco pues imaginaos el filón gracias creo que creo que sí de todas formas cuando acabemos lo pondrán vale como Bizu efectivamente como Bizu vale no me detengo continúo que si no acabamos no hablar nativo aquí nos referimos con lo de no hablar nativo pues por ejemplo entramos en Instagram y ponemos la misma frase que usaríamos en Facebook error no se habla igual en Facebook que en Instagram igual que no se habla igual en Twitter que en Facebook con hablar nativo nos referimos a que cada plataforma tiene su propio lenguaje igual que tú no abras igual para dirigirte a tus familiares que para dirigirte a un cliente de acuerdo hablar nativo no es más adaptar el lenguaje al entorno en el que estamos en Facebook tienes más texto para poner y en Instagram vas a usar los hashtags para que la gente te encuentre de acuerdo entonces es inteligente aprender esos giros que tiene cada plataforma de bueno para sacarles provecho por ejemplo aprender el sistema de hashtag de Instagram nos dará muchísima visibilidad de acuerdo punto 2 no cuidar la imagen bien esto es un punto que en general parece que no pero está ahí siempre que a nosotros nos guste no quiere decir que a nuestros clientes les guste es una tontería como dos puntos que a mí me guste el rojo no quiere decir que a mis clientes les guste el rojo de acuerdo que a mí me guste poner el árbol de navidad en medio de la puerta no quiere decir que a mis clientes les estorbe para entrar siempre hay que hacer un ejercicio de sinceridad entre lo que a nosotros nos gusta y lo que necesitamos porque les gusta a los clientes de acuerdo siempre tiene que haber un poquito de negociación entre ambas partes y no quedarse la de es que yo quiero vale siempre hay que intentar pensar en el otro lado y luego un problemilla de las redes sociales o del marketing digital es que a veces tendemos a tratar a los clientes a través de las redes sociales como si fueran nuestras familias o nuestros amigos y nunca nunca hay que perder de perspectiva que sí que siguen siendo nuestros clientes aunque el trato sea súper cercano los conozcamos de toda la vida siempre tenemos que tener esa diferencia en realidad hacia el cliente incluso hacia nosotros mismos de acuerdo de no tratarlos aunque son colegas de todo el video es otro tema pero los clientes no son colegas y las redes sociales sin serlo así que aunque la red social invite mucho a esa relajación siempre siempre hay que tener por respeto a ellos y a nosotros esa diferenciación de acuerdo porque además a unos le sentará bien y a otros no le sentará bien punto 3 de errores intentar abarcar demasiado mejor elegir una sola acción una sola red social o una sola estrategia que millón y medio de estrategias y dejar las todas colgadas al quinto día llevar redes sociales me siento en las redes sociales porque es lo más fácil y lo más directo pero llevar redes sociales o hacer muchas cosas resta muchísimo tiempo sobre todo al principio cuando estamos aprendiendo entonces da la sensación de que no podemos con todo de que no lo podemos abarcar y lo abandonamos porque en el fondo decimos bueno es que esto a mí no me genera ventas bien entonces ¿cómo lo arreglamos? elegimos un solo canal una sola red social por ejemplo y le trabajamos bien mucho mejor tener solamente Facebook y llevarlo al día y llevarlo bien y una vez además que nos acostumbramos al sistema ya no es una carga que tener cinco redes sociales muertas de largo ¿vale? entonces una bien llepada y luego un poco enlazado con el punto dos evitar el yo creo que yo creo que yo pensaba que son las madres y el padre de la perdición tenemos que evitar a veces no hay más remedio pero tenemos que evitar la especulación sobre todo como veíamos que en el entorno digital nos vamos a encontrar si nos buscamos un montón de métricas y un montón de formas de saber qué está pasando realmente y nos evitamos el momento de yo es que pensaba hay error siempre siempre que podamos basar nuestras decisiones en datos basar nuestras decisiones en cosas que hemos observado realmente no es yo pensaba yo creía ¿vale? yo sé que cuesta un montón de trabajo porque lo hacemos constantemente todo el día pero siempre es mucho mejor pensar de forma mucho más aséptica un poquito más separada y evitar este momento de yo creo que ¿de acuerdo? os he puesto el Google Trends porque es una herramienta que es gratuita de Google para ver las tendencias de palabras para ver tendencias de búsqueda que por ejemplo nos podéis dar una imagen aunque es súper global nos podéis dar una imagen un poco de lo que estamos buscando de qué tendencias hay o nos podéis incluso ayudar a ver un conjunto general ahora contestamos preguntas terminamos este bloque transformación resume la transformación siempre exige sinceridad en el proceso ¿vale? esto es una cosa que parece que no tiene sentido pero que le pasa a muchísimas empresas es normal una persona que tiene una pyme una persona que tiene una microempresa o que es solo un autónomo ha invertido tantísimas horas y tantísimos esfuerzo en que salga adelante de acuerdo que es como con los hijos o los familiares tendemos a ver solo lo bueno y no lo malo entonces incluso no solo lo bueno y lo malo de nuestra queridísima empresa sino también lo bueno y lo malo de nosotros mismos como la sinceridad y la transformación en el primer paso no siempre hay que ponerla por escrito mi consejo de verdad de verdad es que seáis sinceros con el estado de vuestra empresa o el estado en el que vosotros os encontráis como autónomo y a donde queréis terminar o como queréis continuar vale no os deis falsas expectativas o cojáis un punto de partida que no es real la transformación de verdad que la mejor forma de iniciarla es ser sinceros en el proceso si una cosa no funciona pues no lo hacemos hacemos otra cosa no hay que empeñarse mira es que yo me he abierto Facebook pero es que esto no funciona bueno pues dejo Facebook lo cierro o lo traspaso y me voy a Instagram voy a empezar a probar con Instagram porque a lo mejor ahí sí está el perfil que busco no pasa nada pero hay que ser sinceros en ese proceso porque si no perdemos muchísimo tiempo peleando contra una cosa que no nos sirve vale vale antes del punto 3 he visto aquí una pregunta una empresa de energías renovables digamos online ¿cómo? no entiendo muy bien la pregunta digamos una persona enfocada a este sector que les habla de la mente de la empresa no me entero ¿cómo se enfocaría en la empresa de energías renovables online? Zapping Wave puedes volver a formular la pregunta porque es que de verdad no sé exactamente qué necesitas que responda vale mientras vemos la reformulación de la pregunta pasamos a la tercera y última parte vamos a hacerla rapidillo bueno ejemplos prácticos de empresas de todos sitios ¿vale? empresas pequeñas una no tan pequeña pero pequeñas en general bien lo primero que me llamó la atención que cuando estaba haciendo la presentación me encontré con este anuncio de Justit es decir chicos la transformación digital ha empezado y lo suyo es que nos subamos todos al carro porque imagina es que este anuncio es del hoy estamos en miércoles este anuncio es del sábado ¿de acuerdo? imaginaos en qué punto estamos y lo que hay que ponerse las pilas os lo dejo para que reflexionéis sobre todo vale una empresa esta empresa está en un barrio de Málaga es de moda y complementos y tiene venta online que no tienda online que decíamos os acordáis al principio de la presentación que decíamos no siempre hace falta una tienda online ¿de acuerdo? ellos no tienen venden online a través de mensaje privado y de citas privadas ellos son una pequeña tienda del barrio de ropa y complementos nada más ¿de acuerdo? de hecho son una muchacha y otra chica que tiene no más y tienen 2600 seguidores eso es una barbaridad porque es una empresa os lo digo es una tienda de ropa pequeñita pues ellos han decidido que no solo se van a contentar con la gente que pasa por la calle y entra dentro de de su tienda sino que han decidido ampliar a todo el mundo y facilitar a todo el mundo así que a través de su Instagram llevan prácticamente todo su negocio ¿qué cosas hacen? pues como veis bueno ya veis el perfil de ropa que hay tienen su subsista stories se lo tienen todo súper organizadito donde si veis viene creada por venta online o privada y te especifica el canal que es WhatsApp ¿dónde están? ¿cómo consiguen? por ejemplo ellos tienen un stock muy pequeñito se ve muy rápido cuando miras los comentarios a lo mejor tienen 5 prendas de cada y la que no se dé prisa se queda sin prenda eso genera que la gente siempre esté muy pendiente porque la selección de ropa es bastante agradable entonces la gente está muy pendiente porque el stock es pequeño si te gusta la camiseta más te vale moverte y no pensártelo mucho ¿cómo llegan a la gente? pues a través de estar constantemente en Instagram midiendo muy bien lo que dicen y cómo lo dicen para no saturar lo que teníamos antes de no empachar a la gente con publicidad organizan sorteos hacen directos por ejemplo eso ahora cambio de armario o por ejemplo la cuarentena es ¿qué me pongo para trabajar online? ¿qué me pongo de nuestra tienda? ¿qué te pondrías para una videoconferencia? ¿de acuerdo? ¿cómo se atiende el crecimiento exponencial de clientes? con rapidez y gente cuando se crecen los clientes exponencialmente tenemos que meter básicamente hay que meter personal que nos descargue un poco de las tareas sin saber un poco más del tema es difícil lo normal sería que si ¿cómo se atiende el crecimiento exponencial? o sea cuando hay más clientes de repente o para crear nuevos clientes exactamente no te rías claro es que la pregunta era fácil o a lo mejor no te referías a eso sigo ¿vale? es verdad que a veces hay un crecimiento exponencial de clientes pero no podemos asumir el gasto de una persona más así que básicamente por ejemplo aquí si nos puede ayudar un montón a la transformación digital porque si tenemos un buen sistema de facturación y un buen sistema de ventas podemos ir ordenando los clientes ¿de acuerdo? o sea un poco de sistema y si hay saturación pues bueno hacer entender a los clientes que la cosa va a ir un poco más lenta pues en realidad si llegas al punto al punto de verdad de no poder satisfacer la demanda realmente meter a una persona más es una buena opción por lo menos aunque sea un trozo o bien revisas tu sistema de ventas para ver si puedes agilizar algún tipo de proceso efectivamente si puedes agilizar algún tipo de proceso a través de CRM a través de RP a través de un canal online para organizar los pedidos de llegado y de salida ahí si tendrías que ver un poco en qué punto estás y si te merece la pena en ese momento de pico ponerte a implementar cosas nuevas o lo más básico que es contratar algo pero por ejemplo un pico de clientes si tú tienes un buen sistema digamos de gestión interna que te ayude a organizar los pedidos te va a ayudar un montón con ese momento de esa duración de ostras qué cantidad de pedidos no doy abasto seguimos con The Closet ¿qué más cosas tiene? por ejemplo la de arreglada casual durante la cuarentena en plan ¿qué preferís? bueno jugar un poco con la clientela para que la gente no se aburriera y luego a la derecha veis los pedidos hablando de saturación de clientes bueno la foto es más grande pero los pedidos llegan hasta el fondo del pasillo de su casa por lo que se ve ¿por qué? porque en la cuarentena normalmente tienes que ir a recoger el pedido a tienda o tenía un coste pero en la cuarentena decidieron asumirlo ellas y todos los pedidos se mandaban a casa ya está por eso decíamos que la bajada de precios del sistema de logística y de envío ha ayudado un montón a este tipo de ventas y ellas por ejemplo no tienen tienda online todo lo hacen como lo estáis viendo otro sitio este es de Granada es una paladería de alimentación ecológica ¿vale? se llama eco-ico tiene también 2.184 seguidores que es una tela que es una panaderita ¿vale? ¿cómo lo hacen? ¿cuál es este pequeño hándicap que tiene esta panadería o en qué se diferencia? ellos son una panadería ecológica sobre todo hacen muchas cosas como veis que si trigo saracenos que si especialidades de distintos sitios hacen dulces específicos por temporadas y tienen dulces que son súper específicos pero así en una panadería pequeña hacen una sola tirada en una tarde no es como que les llega un camión cada 10 minutos así que ¿cómo utilizan la red social o cómo venden todo el sector que además es perecedero? pues dándole caña en las redes en plan de oye nuestros maravillosos forks quizás están aquí o vienes antes de las 5 o te has quedado sin ellos o por lo menos si quieres reservalos online ok vale pues terminamos y vemos esto ¿vale? ¿zaping way? ¿qué pequeño hándicap o no? tienen ellos como panadería tienen mucho pan ecológico tienen mucha zona de producto vegano y eso es algo nuevo tienes que enseñar a la gente qué significa y acercar ese producto que es nuevo acercarlo a la gente los que son veganos o los que están interesados ya están ahí lo que ellos quieren es sumar más gente para vender su propio producto ¿cómo hacemos esto en el caso por ejemplo del tema ecológico? pues hacen cursos elaboración de panes de pasa de masa madre y sin gluten por ejemplo para el tema de los celíacos que es súper importante y súper difícil y por ejemplo para el tema de las cosas veganas pues hacen degustaciones y a lo mejor como el tenero de vegano que está hecho con ingredientes diferentes pues echa para atrás ¿cómo consigo que ese que se echa para atrás se acerque de nuevo a mi tienda? pues le ofrezco muestras gratis que eso en general no falla así que acércate a la tienda conoce los productos nuevos y degustalos gratis saltamos esa barrera de reticencia hacia lo nuevo hacia un sabor diferente ¿de acuerdo? otro ejemplo esta se llama 9 meses y esta de motril granada ¿de acuerdo? son artículos para bebés en general tienen también bastantes seguidores pese a que tampoco llevan tantísimo tiempo como veis lo tienen súper organizado y ellas lo que han hecho es personalizar mucho el canal salen haciendo muchas entrevistas explicando muchas cosas tienen muy organizada lo que es la zona si veis de Instagram Stories ¿vale? para que puedas acceder rápidamente a la información y sobre todo lo han personalizado mucho es decir tú no vas a 9 meses tú vas a hablar con Lidia tú vas a hablar con ¿de acuerdo? no vas lo que decíamos no vas a una tienda cualquiera o a cualquier sitio de internet tú vas a 9 meses a hablar con Lidia porque te hace falta algo y eso es la personalización que han conseguido ellas en el canal como veis pues qué cosas interesantes dan como servicio pues lo que veíamos yo no me voy a disfrazar a la tienda porque a lo mejor no tengo tiempo así que voy a mostrarte yo como responsable de la tienda voy a mostrarte lo que tengo no solo en fotos sino con ejemplos veis la foto de que está enseñando el carro así vemos el tamaño vemos la distribución cómo se mueve fotos de ofertas fotos del personal ¿vale? entonces vamos acercando un poquito esa tienda que está lejos y que bueno no es tan personal y vamos haciendo cada vez más personal una gran manera que por ejemplo ocurre con los artículos que son montables y desmontables en este caso con los temas de bebés es por ejemplo como se monta y se desmonta un carro ostras yo ahora que tengo necesito un carro y era vale voy a ir a 5 tiendas a ver 5 marcas diferentes para ver cómo se monta y cómo se desmonta para ver si entra en mi coche que pereza ¿cómo lo solucionan ellas? pues no importa te pongo un vídeo en vivo e indirecto no da el vídeo random del fabricante yo te hago el vídeo te pongo un vídeo en vivo e indirecto para que tú veas cómo se arma y cómo se desarma y qué tamaño tiene ala me ha dado una vuelta a una tienda que me encanta me ha gustado y además ya he visto cómo funciona así que seguramente iré a esa tienda a por él otra cosa pues charlas por ejemplo en este caso sistema retención y seguridad infantil nos preocupamos por ti no solo queremos venderte nos estamos preocupando por ti en este caso por una cosa tan importante como puede ser la seguridad infantil hola 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 momento que leo el chat ah vale que estáis hablando entre vosotros ok vale también es importante bueno pues comunicar los cambios internos como todas las empresas sobre todo aquellas que atienden al cliente han tenido que implementar muchísimas novedades en el trato en la disposición de las tiendas y muchísimas pequeñas cositas que han alterado su día a día bueno pues ellas en nueve meses lo que han hecho es contárnoslo pues los cambios que han hecho porque tú uff y además con niños pequeños y en general quien va a comprar un carro de bebé de primeros meses no lleva al niño es que está embarazada eso es un grupo de riesgo así que ¿qué hago? pues no hace falta que vengas a la tienda yo te lo solucione o si quieres venir todo esto es lo que hacemos por ti por tu seguridad y por la nuestra propia y han ido contando cuáles son todas las medidas que han implementado que no han sido pocas ¿vale? aquí los podéis ver cómo han vuelto a pintar han limpiado retirado alfombras la separación entre productos un montón de cosas ¿vale? todo esto genera lo que decíamos cercanía ese tú a tú que se busca siempre la relación con el cliente vale este es el cliente que os decía que a lo mejor no es tan pequeño como los que hemos visto antes ellos son un restaurante que tiene muchísimos años que es el Faro de Cádiz y este lo he puesto para que veáis como un negocio que es súper tradicional que podría no haber cambiado desde que era una fonda hace 800 años ¿vale? como un restaurante muy tradicional que sigue siendo muy tradicional y que esa es lo que quiere transmitir ¿de acuerdo? ese sabor auténtico ese sabor maravilloso de productos de marisquería del mar de Cádiz ¿vale? pues os lo he traído para que veáis como un restaurante así va junto de la mano la tradición y cómo transmite esa tradición a través de el entorno digital y de esa transformación digital que hablábamos ¿vale? ellos están en Cádiz esos son restaurantes marisquería tradicional como veréis tienen un montón de gente que les sigue no me extraña y por ejemplo os he dejado una de las últimas publicaciones que han hecho que comentan que abren el viernes no se la he puesto porque comenten que abren el viernes sino por la forma en la que lo han escrito ¿vale? te dice no solo abrimos el viernes sino que hemos estado estos días pensando en vosotros nuestros clientes hemos estado elaborando y renovando ilusiones queremos que disfrutes y sabemos cómo reservas aquí tienes por teléfono aquí tienes ¿de acuerdo? entonces hemos generado en un sencillísimo post de Facebook una cercanía con el cliente un hecho de ¡hey! pensamos en ti aquí nos tienes y eso es una forma de comunicación muy inteligente por ejemplo ellos son otros de los que se han adaptado en el tema del takeaway ¿vale? pero no solo te cuento también cuenta la forma en la que lo cuento y por eso se trae este ejemplo que me parece fantástico genial y súper trabajado que no es ven mar a llevar no te preguntan ¡hey! tienes una cita tienes un reencuentro algo especial puedes venir a comprar comida la misma que hubieras venido a celebrar en nuestro restaurante pues la puedes tener en la comunidad de casa y eso es una forma de girar la información para que sea el cliente el que se sienta atendido y mimado también es verdad que ellos no paran están siempre que pueden hacen encuentros con otros chefs en los medios participan mucho en la comunidad de Cádiz ¿vale? siempre están un poquito en el candelero que eso siempre que tengamos oportunidad es muy interesante para nuestra empresa otros dos ejemplos del tema que aunque tienen 10.000 seguidores y obviamente no les hace falta ningún cliente más no dudan en seguir buscando por ejemplo con sorteos ¿vale? o generando campañas de intriga a veces no nos hace falta una anuncia en televisión fijar que forma más sencilla y original de presentar un nuevo plato lo han emborronado y así te dicen ostras es un nuevo plato ¿qué será? tendrás que venir a verlo y así generan una campaña de intriga súper chula con una sola foto que se puede hacer hoy en día desde un móvil y alterarla desde cualquier aplicación del móvil vale más cositas última creo una librería de Valverde del Camino vuelva he dejado la portada porque aquellos que lleváis Facebook cometéis siempre un pequeño pequeño error y lo he querido poner para hacer un inciso y que no se me olvide comentarle cuando hacéis Facebook y ponéis la publicación fijada arriba podéis verlo perfectamente en esta diapositiva si la ampliáis hay que acordarse de despublicarla porque si no si fijamos una diapositiva arriba que además aparece la fecha va a aparecer que no actualizamos el canal cuando no es cierto ¿vale? entonces cuando fijamos una publicación cuando ya no nos hace falta hay que acordarse de desfijarla esto lo he dejado anotado porque aquí parece que Facebook lleva sin actualizar desde el 19 de marzo pero eso es mentira solo es la primera publicación que está fija y luego ya continúa con el timeline general que como veis desde el día siguiente ¿vale? esto es lo que os comentaba desde el principio la relación con el cliente pues es mucho más fácil preguntarle directamente a la librería Anabel ¡hey! tienes esto lo puedes guardar y en 5 minutos por un chat has resuelto una compra yo te lo guardo tengo una venta asegurada y el cliente se va súper feliz y súper contento ¿qué ha costado? 5 segundos de chat en Facebook ya está o por ejemplo una cosa que dices las librerías tradicionales tienen muchas dificultades para llegar al público pero basta con ponerse a pesar un poco lo que decíamos ¿dónde está mi cliente? ¿en Facebook? pues a Facebook vamos ¿cómo le llevo un libro que acaba de llegar a mi librería si ese cliente no lo está viendo? bueno pues el que veis a la derecha es la dueña de la librería contando un poco la sinopsis de lo que va sin escoger nos ha llegado este libro va de esto seguro que os interesa lee un cachito de la sinopsis te quedas con la intriga y te dice si lo quieres resérvalo compralo o venga por él y luego por ejemplo en el tema igual en el tema de la mochila de la muchacha que ha llegado para el comienzo del curso ¡hey! tenemos esta mochila mira lo que hace es un vídeo demostrativo porque bueno en este caso la mochila tiene luces ¿vale? y ya está he enseñado el producto mis ¿cómo era? 1300 seguidores lo han visto y quien quiera reservar pues me mandará un privado o se acercará a la tienda y ya está hemos terminado un pelín más tarde pero aquí estamos así que turno de preguntas para quien quiera ¿qué cositas queréis preguntarnos? a ver mientras que pensáis alguna pregunta yo me he hecho una chuleta con cosillas que a lo mejor no iban en la presentación pero son típicas típicas del día a día ¿vale? por ejemplo todo esto que hemos visto la transformación digital famosa se puede aplicar a cualquier pyme se puede aplicar a cualquier entorno sea es autónomo sea es una micropyme o sea es una pyme del sector que sea la ventaja de todas estas herramientas es que no tienen un sector definido podemos aplicarlas y usarlas un poco a nuestra consideración whatsapp es neutro depende de cómo lo usemos o cómo dejemos de usarla ¿de acuerdo? vale la presentación algunos me habéis preguntado si la pasáis la presentación si lo pedís por email os la pasan ¿de acuerdo? vale ¿queremos una agencia externa? esto es una gran pregunta esto es como le da la tienda pues a veces podremos a veces no y a veces cuando podemos nos preguntamos ¿realmente necesito gastarme ese dinero? pues la respuesta es un equilibrio entre el presupuesto y también el tiempo pensar que el experto bueno una agencia de marketing o de cualquier otro tema el experto ya tiene las herramientas y va a hacerlo de forma directa con lo cual nosotros no tendremos que aprender todo ese proceso y lo harán profesionales así que básicamente depende un poco de ¿quién vale más? ¿el tiempo que yo invierto en aprender? o el dinero que invierto en una agencia externa da igual que sea un RP da igual que estemos hablando de marketing siempre va a depender de ese pequeño equilibrio entre cuánto tardo yo en aprenderlo e implementarlo y luego llevarlo día a día con respecto a cuánto me cuesta desligarme de ese proceso vale cositas que conste que en realidad la presentación ha acabado que esto es turno de preguntas ¿vale? ¿qué más? el sistema ni volvernos locos comprando la última super tecnología que se nos va a quedar obsoleta en seis meses ni tampoco ir a paso de tortuguita y anclarnos todavía en el siglo pasado ¿vale? siempre la transformación digital en la medida de lo posible tiene que seguir una recta ¿de acuerdo? constante siempre aumentando y siempre al día pero tampoco hay que volverse ni loco por arriba ni loco por abajo ¿vale? otras cosas que tenemos en la lista vale cositas si decidimos que vamos a tener redes sociales mucha gente encarga la gestión de las redes sociales a personas del entorno o a chavales jóvenes eso está genial pero cuando hacemos esas cosas siempre hay que echarles un ojo ¿vale? porque la persona sobre todo si nos lo hacen gratis la persona que lo hace pues bueno pues en el fondo o no tiene la formación o no tiene el tiempo suficiente entonces aunque es un recurso que es más barato tener a alguien que no que bueno que lo hace por aprender o que lo hace porque bueno es nuestro sobrino y nos echa una mano ¿vale? pero siempre que hacemos ese tipo de cosas siempre hay que estar un poquito pendiente ¿vale? para que ese esfuerzo que esa persona está haciendo y esa delegación que nosotros estamos haciendo tenga un sentido y tenga también un contrapunto positivo para la empresa y para la persona que está aprendiendo ¿vale? es decir esta si es la opción pues es la que se ha elegido dejársela a una persona que a lo mejor es más inexperta o demás pero siempre hay que echar un vistacillo ¿vale? no lo dejáis a la laguna del señor que luego pasan cosas ¿vale? ya eso os han puesto en el chat os han puesto el mail de la solicitud ¿vale? y luego muchas veces cuando uno entra en el tema de la marketing digital y la transformación digital un problema que suele surgir es la esclavitud de la atención al cliente de repente tenemos un whatsapp tenemos redes sociales tenemos un formulario tenemos un mail y todo eso nos agobia porque no hemos aprendido a gestionarlo ¿vale? es atención al cliente pero no hay que ser esclavo del cliente hay que fijar unas horas hay que fijar un sistema y parece que no pero eso nos ayuda a nosotros a tener una vida saludable y también ayuda al cliente a saber cuándo estamos y cuándo no es mucho mejor fijar unos horarios y fijar un sistema estable que andar un poco a lo loco y contestando a las dos de la mañana un mail ¿vale? es bueno sano para ambas partes que el tema de atención al cliente cuando se implementan muchas de estas herramientas esté dentro de unos horarios y de un sistema coherente y práctico tanto para el que lo recibe como para nosotros que lo llevamos a cabo no hay que contestar a las cinco de la mañana porque eso no es vida ¿vale? y tampoco enseñamos bien al cliente que hay veces que hay que enseñarlo es decir bueno el cliente tiene que estar seguro de que yo le voy a responder dentro de esto de nueve a siete de nueve a dos igual nosotros ¿vale? un ejercicio para nosotros y para los clientes efectivamente el Zoho CRM sirve para trabajar en la nube sí correcto es un buen CRM y es verdad que es fácil es lo que os comentaba antes hay CRM y ERPs que tienen secciones gratuitas que están muy bien vale Cristina Zamora que ha preguntado que se podría CRM y efectivamente Ángel Gutiérrez ha comentado ese el Molkler y el Zoho que son buenos pero bueno bueno chicos si no hay ninguna pregunta con respecto a lo que hemos estado viendo damos por finalizado este webinar espero que os haya gustado espero que os haya servido y que le saquéis partido ¿de acuerdo? y que cuando los que lo pidáis os echáis un vistazo os sea útil así que saludos y chao